El mundo de cada... ¿Yo? Sí, él no ronco. El balón... No me dejan... A ver... Este... Bueno... Prueba número uno. Y hola, ¿qué tal, amigos de Hunter's Progress? Ay, no son Progress. Una, dos, tres. Y... Una, dos, tres. Y hola, ¿qué tal, amigos de Hunter's Pro HD? En esta ocasión, después de años, milenios y siglos, venimos trayendo un nuevo video. Y esta vez, ¿de qué va a ser, mi amigo Mario Alberto? Hola, ¿qué tal, amigos? Si se preguntan... No te rías. Si se preguntan por qué me tardé en subir videos, es porque estoy enfermo de la garganta, como pudieron escuchar. Y apenas ahorita puedo hablar. Así que ya saben, si en un futuro no hay videos, es por esto mismo. Y antes de comenzar, quiero agradecerles a todos los que me dijeron que siguiera con conociendo al enemigo. Y le voy a continuar. Y agradecerle a un miembro de la compañía, llamado Rompecráneos99, bueno, no sé cómo se llame. Su gametaje. Que me ayudó mucho para juntar estos puntos. Y bien, vamos a mostrarles un super secreto en contra de Halo 5. Claro que sí, la mamá de Cortana está aquí. No. Vamos a abrir más packs. Claro que sí. Vamos a abrir más packs. Ah, por cierto, hice trampa. El tipo que ustedes no me vieron, compré packs de plata para acabarme ya todo lo raro y lo infrecuente para comprar puro oro. Así que ahora nos vamos a dedicar a puro oro. No puedo hablar. A ver, vamos por el primero. Cosita, nada más me contagias. Voy a tratar de que no pase. Claro que sí, claro que sí. Vamos a empezar. Vamos a empezar con paquetes de oro. Sí, ya, la plata ya caducó. Mira. Ah, fuerzas, mira. Dos cosas enterradas y este que te juro que ya lo tenía. Es esta edición especial de Halloween. Así es que Halloween, el día de muertos aquí en México. Pero sí, así que de sorpresa les vamos a meter un screamer a mitad del video. O puede ser al final. Oh, como quería esta pose. O puede ser ahorita. De una vez, de una vez. Mejor esténse atentos. No, espérate. A ver, vamos a ver qué más puede salir. Pero va a ver. Esta pose como la quería. Está chido el casco de mí, güey. Y nada más, pura garantía. ¿Qué armadura es? Pura garantía de cosas hermosas por comprar plata. Ahorita él va a seguir en su mundo porque ya acabó con los de plata. Vamos a... Yo le cambio el tema. ¿No estás triste de que regalara un gol cruel el fin de semana y no hiciste tu partida? Ah, sí. Iba a ser jugando con los suscriptores, pero no se pudo porque estoy enfermo. Pero bueno, no, tenía una temperatura horrible. Yo se supone, no estoy seguro, pero creo que sí estaban regalando gol el fin de semana. Y los suscriptores no avisaban. Ah, qué bueno que me dijiste. El próximo 5 del siguiente mes o de este mes. ¿Ya se va a comprar gol? Ya se va. No. Oh, mirad, dos certificados. ¿Qué va a pasar? Ah, lo siento. Va a haber un jugando con la compañía el 5 del siguiente mes. Jugando con Mario. No se les olvide. En esta ocasión no voy a hacer video. Les voy a informar por el canal de... Oh, perfecto. En el secundario, ¿no? Ponte Rob. Les voy a informar por el chat de la compañía Spartan de Halo White Point. Esta vez no voy a hacer video porque no lo merece. Ponte Rob. Ah, un suscriptor me dijo que en el rango 119 se quedó verde de Halo 2. Todavía tengo 15 oportunidades. Y nada más puras cosas legendarias estamos teniendo. Oh, es hermoso. Otro Waps. Qué bonita quería Waps. Estoy feliz de posición. Estoy ronco. Me trato de emocionar. No, si sale el verde de Halo 2. No me imagino cómo voy a gritar la alegría estando ronco. Oh, perfecto de oro. Que se le fuga la luz ahorita. No, sácate. Ya, está muy bien. Bien, bien, bien. Mientras este cuate... Le están brillando a los ojos. Tiene que salir esta temperatura. Tiene que salir. Espérate tantito. No, dije temperatura, no calentura. Es de acaso. Otro asesinato. Señor jefe. Eso me ha dejado Mr. Chip. Soy mejor. No lo voy a introducir. Y bueno, amigos. Mientras mi amigo se orgasmea con sus paquetes de ministros, les venimos avisando que ya en estas semanas... En estas semanas, lo siento, vamos a estar subiendo lo que es la prueba, ¿no? A ver qué sale de la primer misión de... ¿De qué es Halo, Mario? Ah, sí. Vamos a subir la campaña de Halo 5. Ya tenemos el programa con el que grabábamos, pero puede que nos tardemos un poco. Perfecto con cuchilla, lo siento. Y otro certificado. Puede que nos tardemos un poco en subir ese video, ya que va a pesar bastante y vamos a ver. Vamos a calcular el tiempo de subida. Ah, y por cierto, nuestro amigo, que muchos lo conocerán por las leyendas urbanas, el otro Luis, el de la voz de narrador. Ay, yo pensé que es un escritor. No, dice que va a volver con nosotros, que va a subir videos de terror, pero eso lo veremos más adelante. Ese güey también es una leyenda. No se sabe si existe algo. Sí, la leyenda dice que eran tres en este canal. Y... ¡Otro certificado legendario! Quiero que me salga... ¿Quieres que te salga? La Mark IV y ya te salga un casco. ¿Cómo es posible sentir rango alto? Y te burlas a mí. Es el discrepan. Vas a ver, ahorita sale el casco de mí. Es el Karma. Sí, es así. ¡Oh, dos certificados! ¿Cómo quería este tanque, en serio? No, más que me atrasen. Claro que sí. Este... ¿Ese movido qué iba a decir? Era algo de la campaña de Gelo. Vamos a subirlo. No sé. Sí, ah, y que nos den su opinión, este... Sobre qué... Si les gusta, ¿no? Ya habíamos preguntado anteriormente si querían que subiéramos la campaña. También podríamos subir lo que viene siendo... Estoy sudando. Haylo 3... No te va a salir de reto. Gracias. Vamos a asinar otro legendario. Haylo 4, pero pues... La verdad... Los chidos, los chidos serían... Haylo 2 Anniversary. Pero ya está Haylo 2 en el canal, o sea... Eso de resumir como que no... No me late a mí mucho, no sé... Al Mario. A mi compañero, ¿eh? Sí. Eso, güey. Sí, pues... Pues ustedes comenten qué campaña, ¿no? Ay, ches, güey. No, ninguna. Podemos subir a Haylo 2 Anniversary, pero sería repetir porque ya teníamos la campaña de Haylo 2 avanzada. ¡Oh, perfecto! Este creo que mata a un... Porque, miren, puede salir algo bueno de la campaña. A mí me gustaría jugar, este... Con unos suscriptores en línea. Y pasarnos una que otra misión en legendaria. ¡Taría chido! Faltan 3 packs y no vuelve, renuevo ganancias. Y ya si pegara, pues nos echamos más Haylo. ¡Oh, perfecto! En lo que ven en este video de paquetes. Vamos a poner así el titulado. Paquetes. A ver. Quiero algo legendario. No me importa qué sea. Quiero algo legendario. No, no, no. ¿Qué? Quiero algo legendario. No me importa. Quiero algo legendario. No me importa qué sea. No me importa si es consumible una tarjetita. Mario, soy tu madre. Me lleva. No te vas a mi. Como offer certificado. Ya cuántos videos de paquetes sin alguno. Esto es muy malo. Oh, esto está muy bueno. Son cinco misiles continuos. ¿Cuántos videos de paquetes se hacen acá? Subido y no ha tenido tu VR de Halo 2. Son pocos, son pocos. Pero ya estamos cerca. Dos oportunidades. Decepción número género, ¿qué parte es esta? ¿La ocho o no? No me acuerdo, la verdad. Ahí cuando me decía, no me lo me quedé en tal. ¡Hola! Otro DMR legendario. Pero este güey que es lo picante. No lo digas. Ya tenemos los dos. Picante. A ver. Pero ese güey ya se retiró y es de Marvel, creo. Ah, sí, que va a ser su película. O perraga. A ver, este es el último para acá. Necesito que todos... Alcen las manos. No. Déjenme de su energía. Tu primo levantó las manos. Déjenme de su energía para que... ¡Proma! El DMR de Halo 2. Yo me decía otra cosa, pero ya me hiciste reír. A ver. Mario Roto. Aquí son de las estrellas. ¿Eh? Vamos a ver. Hice una invocación de... O sea, chingón, ¿no? ¡Oh, maldito! Eso se llama karma. Eso se llama karma. ¡Ay, ese casco yo lo quise! Y dije, no fui el casco de mil. ¡Oh, maldito! No, no, no. ¡Ay, se va a ir la luz, güey! ¡No! Ya nos acabamos todos los packs. ¡Oh, se ve hermosa esta pose! ¿Cómo no? Claro que sí, el video más corto de Hunter xD. Y bueno, amigos, muchísimas gracias por el video. Ya saben, si me tardo en subir video es porque sigo enfermo. Voy a tratar de curarme lo más pronto posible, pero no depende de mí. Y también les aviso, acuérdense, el 5 de noviembre. El 5 de noviembre. Vamos a empezar a jugar con la compañía Spartan. El fin de semana me parece que cae en sábado. ¿No tiene el gol? Les informo. ¿Qué? Yo tengo gol. ¿Oye, ¿tienes? Ah, ya me acordé por qué tiene. No, no tiene nada ilegal, ¿eh? No, no tengo nada ilegal. Solo un amigo dice que es dueño de mi consola. Se compra gol y tengo yo gol también. Y acá a mis ojos este Luis tiene mis juegos, así que hacemos trampa ante los tres. Pero es legal, ¿eh? Bueno, amigos, eso es todo por mi parte. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima.